Varios prisioneros políticos fueron liberados este viernes. Una de las primeras en salir del sistema penitenciario fue Juana Estela López, de 59 años, originaria del municipio de Moyo Galpa, en la isla de Ometepe. López pasó ocho meses tras las rejas, condenada por el régimen a tres años y cuatro meses de cárcel por los supuestos delitos de obstrucción de funciones. En la lista de expresos políticos también se encuentra el ex trabajador del Poder Judicial de Juigalpa, Margarito de la Cruz García, de 47 años, quien permaneció siete meses en las celdas, pagando la pena de cuatro años de prisión por el supuesto delito de supresión, ocultación y destrucción de documentos públicos. A su vez se confirmó que el campesino Justo Emilio Rodríguez López, originario de la isla de Ometepe, fue dejado en libertad bajo el régimen de convivencia familiar. Sin embargo, el opositor, de 67 años, permanece en un hospital de Managua debido a su delicado estado de salud. Organismos de derechos humanos afirman que Rodríguez fue torturado al punto de enviarlo a cuidados intensivos. Familiares y vecinos de la presa política María Esperanza Sánchez, originaria de Matagalpa, prepararon la bienvenida de su familiar después de recibir información extraoficial de que la prisionera había sido puesta en libertad. Sánchez participó de manera activa en las protestas cívicas de 2018 y permanecen en las celdas desde el 26 de enero del presente año, bajo cargos por supuesto tráfico de drogas. Familiares de la activista denunciaron que durante la espera, patrullas de la Policía Nacional recorrían la zona, en clara señal de hostigamiento. Al menos 165 acciones de asedio y hostigamiento policial contabiliza el exreo político Ricardo Baltodano. Desde las seis de la mañana, oficiales movilizados en dos patrullas motorizadas y una camioneta llegaron nuevamente a la zona para vigilar al opositor. Para que quede constancia del atropello, Baltodano va registrando las fechas de cada asedio, la cantidad y tipo de vehículos que llegan, así como el número de efectivos. Aseguró que el acoso llega al extremo de impedirle salir a trabajar, a pesar de que cuenta con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Un deslizamiento de tierra se registró este viernes en una mina artesanal en la comunidad Yaosca, en el municipio de Rancho Grande Matagalpa. Comunitarios señalaron que el evento habría dejado al menos 10 personas soterradas. A pesar de que los lugareños habían advertido que la zona se encontraba vulnerable, la actividad laboral no se detuvo. Medios locales reportaron que las autoridades del lugar tampoco atendieron a tiempo la emergencia. Nicaragua cierra el año con negativos en la economía. El Banco Central de Nicaragua calcula que la caída será entre el 1.5 y 2.5 por ciento, mejor que lo estimado anteriormente, gracias a la recuperación de la actividad económica nacional y mundial después del choque originado por el COVID-19 durante la primera parte del año. Las nuevas proyecciones menos desalentadoras también responden a un mayor dinamismo en la demanda de exportaciones de mercancías, que impactó de manera positiva en actividades claves como el comercio y la industria, y en una mayor estabilidad en el mercado laboral. Con estos datos, Nicaragua sería el segundo país menos afectado de la región por debajo de Guatemala. Sin embargo, el país finaliza con tres años de recesión económica. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Gabriela Castillo.